Rebotes puntuales aparte, o fases de reacción, lo cierto es que el título de Bankia no hay por dónde cogerlo. Y lo decimos en el sentido de que este presenta impecables máximos y mínimos decrecientes desde comienzos de 2018. Y así, lógicamente y como ya saben, no se sube. La sobreventa diaria y semanal es extrema, lo que sugiere algún que otro rebote, pero a falta de algún tipo de figura de vuelta, serán sólo simples rebotes. De hecho, puede decirse que el título ya no presenta soporte alguno hasta los mínimos del Brexit en los 1,90 euros. O lo que es lo mismo, sé que intentarlo por el lado largo gualcista en este título debería ser en los niveles de precios más cercanos posibles a los mínimos mencionados, pues sólo ahí la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima.